Bueno Isabel, quiero que nos cuentes primero si es que Nicanor ha estado pendiente de esta ceremonia en España o solo sabe que ya lo están representando y que era la entrega. No, está feliz, ha estado súper pendiente con los diarios, con la televisión, hemos estado mirando las cosas en el internet, ha estado leyendo todo lo que se ha dicho acerca de él, o sea, está súper feliz, súper feliz y súper atento. ¿Le ha llamado la atención esta cantidad de repercusión o de importancia que se le ha dado a nivel internacional? Mucho, mucho, a él le está súper contento y fascinado porque claro, todo lo que se dice de él y todo lo que escribe la gente con mucho cariño, no es cierto, está muy feliz con eso. Recién conversamos con él y nos preguntaba si es que Cristóbal había dicho esto del Quijote y de la Biblia que al final no sucedió, pero sí hubo muchas risas cuando se leyó la parte en que él pedía una prórroga para escribir su discurso y que efectivamente se merecía el Cervantes por un libro que iba a escribir. Que iba a escribir, claro, no, tú sabes que él está siempre como el poeta rebelde y él está siempre haciendo ese tipo de cosas como el chiste, jugando con el doble sentido y eso es como la base de su trabajo, ¿no? Así es que sí, claro, está feliz. Nosotros no hemos visto la ceremonia todavía, así es que no nos hemos enterado de esos detalles. Ya, pero la familia me imagino que igual celebrándolo, compartiendo esa felicidad. Claro, compartiendo, él está muy feliz, muy tranquilo y lo hemos pasado muy bien todos estos días. Gracias. 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 Gracias.